¿Qué balance hacen de lo que les presentó Aldo Echeverri como informe y como inicio de vínculo institucional entre el Consejo y la Municipalidad del Poder Ejecutivo? Bueno, buenas noches. Sí, mirá, yo te hago una pequeña introducción. Yo ya estuve trabajando dentro de la Municipalidad en la última gestión de Aldo. Ya conozco más o menos cómo trabaja Aldo y bueno, conociendo un número que se vio por arriba cuando asumió y bueno, y hoy lo explicó bastante bien, la deuda que asumió el municipio es muy grande, nunca se vio algo así. Y bueno, en esa línea yo creo que hay que ajustarse todo, gastar lo que menos se pueda. En el caso del bloque nuestro como concejales, donamos la dieta, no percibimos nada, no le costamos nada al pueblo. Así que bueno, hay que trabajar y algo muy importante que dijo Aldo, el contexto es una incertidumbre muy grande, no sabemos hacia dónde vamos a nivel país tampoco, así que bueno, parte nuestra es trabajar y poner todo lo mejor. Bueno, se inició el ciclo de sesiones ordinarias y ya está el bloque a pleno, el consejo a pleno y con los secretarios también. Digo, hay ya ejes temáticos que imponen precisamente que ustedes estén atentos y dando respuesta y legislando sobre esos temas. Sí, obviamente, es básicamente la tarea que a nosotros nos compete, así que bueno, como te dije recién, trabajar y lo que propuso Aldo es tanto los distintos bloques, alinearnos a las necesidades del pueblo y en ese sentido trabajar.